Cabra Liega Amarí es la tierra, dime qué ves allá alambre, dime qué ves cabra Liega Qué semblantes a columbres, qué cielo se te presenta Desde esa arisquia atalaya, desde esa atalaya viella Cabra Liega Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Flor del aire, flor del viento, flor de la campacimera Dime lo que ves pastora, dime qué ves cabra Liega Desde este espeñe están antes, donde vuela la mitruedad Pero donde campa la argaña, y se escuende la roveja Pero donde campa la argaña, y se escuende la roveja Veo cielos de perrullos, dures esteres de piedra Y el corazón de los míos, con una fonda resquiebra Pero donde se va sumiendo, la antigua voz de esta tierra Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Flor del aire, flor del viento, flor de la campacimera Suntalgo cantar conmigo, pa' que esa voz nunca muera Y que cuando pase el tiempo, ya no es tu corazón peña En Gurbilla, hui Mayucu, como una coricia viella En Gurbilla, hui Mayucu, como una coricia viella Podamos volver a menos, y el vierse un dos cabra Liega La voz de pastores nuevos, resonando fe la peña Y la voz de los antiguos, del sol cantar cabra Liega Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Cabra Liega, cabra Liega, que amaya despala peña Flor del aire, flor del viento, flor de la campacimera Corazón de tierra antigua, corazón de la miotierra Corazón de tierra, corazón de la miotra Corazón de tierra, corazón de la miotra Gracias por ver el video 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 Durminenu Durminenu Dorminenu Durminenu Dorminu 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 Que ya no podemos estar oyendo la misma agua Del rullar de cada día, basenos en sin palabra Tuya y mía, cada instante, como Pasharu que es nala En sin un cantar de azul, no me olvides en sin nada Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Que se ya une tu gocear, los sabores de mazana Que el amor de la alta noche, tiene la más dulce alborada Que ya no podemos estar, ya que puede la distancia Más que los sueños de dos, sueñando la misma agua Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama Y es pa' míos hoyos tan tuyos, amante, yume, yon, shara Fue de besar, percelino, y señar, da que me llama La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!